hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial vamos a ver las opciones de autocorrección y revisión de textos de excel para evitar que tus libros contengan faltas de ortografía y asegurarte así siempre un aspecto profesional y cuidado si os gustan nuestros tutoriales no olvidéis suscribiros a nuestro canal y clicar en la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que vamos subiendo vamos a verlo con el ejemplo de una factura emitida en excel si vosotros utilizáis excel para emitir facturas o documentos oficiales estoy segura de que queréis evitar por cualquier medio que esos documentos tengan faltas de ortografía o palabras mal escritas por eso es tan importante conocer las herramientas de autocorrección y revisión vamos a comenzar viendo las opciones de autocorrección que son algunas opciones que podemos habilitar y deshabilitar para que se corrijan de forma automática las podemos encontrar en la pestaña de archivo opciones hacemos clic en revisión y aquí en la parte derecha tenemos las opciones de autocorrección se nos abre esta ventana y tenemos cinco opciones la primera opción corrige dos mayúsculas seguidas en este caso la tengo habilitada después veremos cómo funciona automáticamente la segunda opción pone en mayúscula la primera letra de una oración en este caso yo la tengo habilitada recordad que sólo funcionarán las opciones que tengáis habilitadas la tercera opción pone en mayúscula los nombres de los días yo esta opción la tengo deshabilitada porque en español los nombres de los días deben de ir en minúsculas estoy segura de que alguien me dirá que tengo que habilitar esta opción porque los días se escriben en mayúsculas pero os dejo aquí la información de la RAE en la que habla acerca de las mayúsculas y minúsculas en los días de la semana de cualquier modo cada uno de vosotros podéis elegir si habilitarla o deshabilitarla en esta zona corregir el uso accidental de bloqueo de mayúsculas y reemplazar el texto mientras se escribe esta opción de reemplazar texto mientras se escribe se refiere a todos estos símbolos y palabras que aparecen en este listado también podéis agregar manualmente un texto y reemplazarlo con otro y aquí en la parte derecha tenemos un botón de excepciones si lo aplicamos podemos ver algunas excepciones que están incluidas en nuestro libro de excel en este caso no se pondrá mayúscula después de todas estas palabras que tenemos aquí y por supuesto también podéis incluir las que vosotros queráis hacemos clic en aceptar y vemos que en esta ventana tenemos también otras pestañas auto formato mientras se escribe podemos habilitar o deshabilitar que rutas de internet se conviertan en intervínculos incluir nuevas filas o columnas en la tabla y rellenar fórmulas en tablas para crear columnas calculadas tenemos también una pestaña de acciones y una pestaña de autocorrección matemática que para los que utilicéis excel con símbolos matemáticos seguro que os puede resultar muy útil saber que se encuentra en esta zona una vez que tenemos habilitadas las opciones que queremos utilizar pues sólo tendríamos que hacer clic en aceptar aceptamos en esta zona y vamos a escribir una serie de conceptos para ver después las opciones de revisión de textos comenzamos a escribir por ejemplo servicios como veis escrito las dos primeras en mayúsculas para que veáis cómo funciona la autocorrección de excel al pulsar la tecla espacio vemos que lo corrige automáticamente de consultoría y no hemos puesto la tilde pulsamos enter y vemos que en este caso si corrige la tilde de esta palabra porque está incluida dentro del listado de palabras que se reemplazan que vimos las opciones de autocorrección estos son los conceptos que queremos corregir si quisiéramos corregir toda la hoja de excel pues nos vamos directamente a revisar ortografía y gramática al tener seleccionada esta celda nos pregunta si deseamos continuar revisando desde el comienzo de la hoja le decimos que sí y nos comienza a revisar pero si sólo queréis revisar los textos de algunas celdas a seleccionar las celdas que queréis revisar y os vais a la pestaña a revisar ortografía y gramática se nos abre esta ventana y vemos que la primera falta ortográfica que nos encuentra es la tilde de gestión que no está aquí en la parte inferior aparecen dos sugerencias podéis elegir cualquiera de ellas y tenéis la opción de cambiarlas haciendo clic en este botón de cambiar también podríais omitir esta regla ortográfica u omitir siempre que aparezca hacemos clic en cambiar y pasamos a la siguiente en este caso esta palabra cuentias está mal escrito sería cuentas lo que vamos a hacer es agregarlo a las palabras de autocorrección esto lo podéis hacer con palabras que os dais cuenta que soléis escribir siempre mal de la misma forma porque escribís muy rápido pues si las añadís a la autocorrección automáticamente os las va a escribir bien lo podemos añadir directamente desde esta ventana haciendo clic en el botón autocorrección la siguiente palabra es emisión que le falta a la tilde vamos a cambiarla certificados también encontramos aquí corregida en este último caso hemos incluido un nombre de un sello de calidad ficticio que se llama una is es este tipo de palabras que no se encuentran dentro del diccionario de excel pero que son correctas y vais a utilizar en diferentes ocasiones podéis agregarlas directamente al diccionario como vamos a hacer en este caso mediante este botón de agregar al diccionario hacemos clic aceptamos y ahora vamos a comprobar que si en esta celda escribimos cuentas que si recordáis lo hemos añadido a autocorrección pulsamos enter y vemos que automáticamente nos lo ha cambiado y nos lo reemplaza por cuentas al igual que si escribimos de nuevo una is es y vamos a autografía y gramática en este caso no nos lo encuentra como una falta ortográfica porque incluimos esta palabra al diccionario de excel si volvemos a archivo opciones revisión opciones de autocorrección y buscamos en esta zona cuentas vemos que se ha incluido automáticamente y siempre lo va a sustituir por cuenta con estas herramientas como veis podéis tanto eliminar como incluir manualmente palabras que queréis reemplazar mientras escribís en excel como acabáis de ver con estas dos herramientas tanto de autocorrección como de revisión de texto podéis conseguir que vuestros textos en excel no tengan ninguna falta de ortografía y tenga siempre un aspecto profesional y cuidado espero que os haya sido útil si es así darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades recordad que encontraréis información adicional en nuestra página web